Es el estilo inconfundible del auténtico, aventurero del amor, Januín Villegas Agüita de agua florida, agüita de agua florida, agüita del buen olor, agüita del buen olor Ayúdame con tu encanto, ayúdame con tu encanto, a conquistar a mi amor, a conquistar a mi amor Mi bella Cajamarquina, mi bella Cajamarquina, me ha dejado de querer, me ha dejado de querer Ella quiere que la olvide, ella quiere que la olvide, y eso no lo puedo hacer, y eso no lo puedo hacer ¿Por qué quieres que te olvide bella Cajamarquina? Si tú sabes que es imposible No te cambiaría, ni por todo el tesoro del mundo A esa cholita la quiero, a esa cholita la quiero, pa' matrimonio civil, pa' matrimonio civil Agüita de agua florida, agüita de agua florida, más que me diga que sí, más que me diga que sí Por eso agüita florida, por eso agüita florida, recurro a tu poder, recurro a tu poder Mi linda caprichosita, mi linda caprichosita, tiene que ser mi mujer, tiene que ser mi mujer Solo a ti, solo a ti palomita, solo a ti te amaré Tus besos y caricias, cholita, nunca los cambiaré Solo a ti, solo a ti palomita, solo a ti te amaré Tus besos y caricias, cholita, nunca los cambiaré Solo a ti, solo a ti palomita, solo a ti te amaré Tus besos y caricias, cholita, nunca los cambiaré Solo a ti, solo a ti palomita, solo a ti te amaré Tus besos y caricias, cholita, nunca los cambiaré Así gozan Julio Bravo Sánchez, Orestia Rojas Pérez, Julio González, Enrique Díaz Díaz Con Pérez Cabrera y Salvador Pérez Cabrera En Chota, Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!